Tienes que posarte y decir, ¿por qué me pasa esto? Porque ni siquiera creo que sea político el tema. Político, no. Político el tema. O sea, ¿de quién conduce? Porque remanido esté quien esté. ¿Qué planes tenemos? ¿Cómo confiamos en los proyectos que tenemos? ¿Cómo mejoramos esos proyectos? Si es solamente emocional, no vamos a mejorar en nada. Si el resultado manda y en un momento decís que estás para copa y en otro momento para pelear un descenso, entonces hay algo, el eje, el eje, que está muy débil. La planta un día crece para la izquierda y te está peleando el descenso y otro día crece para la derecha y estás yéndote a las copas o al revés. Porque la emocionabilidad tironea todos los días, según ganes o pierdas. Entonces yo me pregunto, ¿todos los días nos levantamos igual a nosotros? No, hay un día nos levantamos más tristes, otro día más felices. ¿Tenemos que salir a laburar? Sí, entonces ese es el eje, por más tironeo que haya.